Yo soy Marcos, yo soy Juan, ambos somos de San Miguel, provincia de Buenos Aires, del conurbano. Yo tengo 20 años, cuando pienso en los derechos humanos, pienso en una pertenencia. Yo como humano, como hombre, necesito mis derechos, no solo para saber quién soy, sino para formar mi identidad, para formar una razón y para poder estar en este mundo, para poder estar tranquilo y poder, en todos lados, sentirme parte de algo. Bueno, para mí los derechos humanos es parte de uno, que uno sin derechos no podría ser. También se están afrontando otros problemas como el de violencia, como el de que va a haber mayor diversidad, mayor respeto, mayor integración. Y el otro es de la educación, porque si uno no es educado, no podría ir progresando uno mismo. Un derecho humano que tendríamos que seguir afianzando y teniendo en parte de nosotros es el derecho a la educación. La educación es muy importante, es la base de nuestra cultura, la base de nuestras creencias, religiones o ideologías. El derecho a leer es muy importante. Si nosotros no aprendiéramos a leer, muchas cosas que tuviéramos que ver en este mundo no las podríamos comprender y no todo sería de la misma manera, seríamos como una página en blanco. Yo creo que una persona que lee está más instruida y es como que genera otro ámbito, otra relación con otra persona y también es como que uno al no saber leer o no haber leído nada, nunca haber tenido exceso a la lectura, es más dominable, más manejable. ¡Gracias! 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 memoria se quedó yendo como un ciego frente al mar Dios le llegará mi boca también tal vez le confiaré que era el vestigio del futuro rojas y verdes rojas del amor vestida y gitan en un halo de luz esta boteza se ha vaciado también ningún de vuestro dejará de reír todo se oscureció ya no sé si el mar descansará estará ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien!